Muy buenos días tengan todas y todos. Aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera en este martes 17 de diciembre del año 2019. Estamos a la mitad, estamos en la mitad del mes 12, el mes de las navidades, el mes del fin de año, ¿verdad? Y bueno, muchas fiestas por todos los lados. Estos días de verdad que no da basto, la gente está en las calles, no se puede salir, las tiendas llenas de personas. Y bueno, esas son parte de estos días de cuando estamos en estas fiestas de fin de año que se han convertido en todo un negocio. En todo un negocio se han convertido. Sin embargo, hay que tomarla, hay que tomarla tal cual y bueno, tampoco uno se puede sustraer de todas estas cosas. Así que hay que reflexionar en torno a ella y exhortar a la gente a que no se dejen llevar del consumismo. Fundamentalmente que no se dejen llevar del consumismo y que busquen, recuerden de la tradición, recuerden la tradición, nacimiento de un ser que iba a transformar la humanidad, el niño Jesús. Vamos de inmediato con el informe del tiempo. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Tal y como se pronóstico, las lluvias en el día de ayer disminuyeron sustancialmente. Igual para esta jornada, aunque el cielo está grisoso, está muy nublado, podríamos tener lluvias en horas de la mañana. Pero vamos a ver, o estamos teniendo lluvias en horas de la mañana. Incrementos nubosos con aguaceros dispersos en puntos del país, los oleajes siguen anormales en la costa atlántica y en la costa caribeña. En la República Dominicana, una vaguada está provocando inestabilidad en las condiciones del tiempo. Esta vaguada se encuentra en los altos de la tropósfera e incidirá en un ambiente, que tengamos un ambiente húmedo e inestable, que combinado con el viento del este mantendrá ingresos de fragmentos nubosos en tal sentido. Dominarán desde esta mañana incrementos nubosos acompañados de aguaceros, siendo entre moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento prolongándose hasta las primeras horas de la noche, fundamentalmente hacia las regiones nordeste, suroeste, sudeste, la cordillera central y el gran Santo Domingo. Para mañana, miércoles, en el tiempo extendido, en las horas matutinas se presentarán chubascos hacia el litoral costero caribeño, pero tendremos en sentido general un día medio nublado a nublado con chubascos aislados y de corta duración. Estos aguaceros serán por las condiciones orográficas de la isla. Temperaturas para el día de hoy entre 28 y 30 grados Celsius, con la máxima entre 28 y 30 grados Celsius, con una mínima entre 18 y 20 grados Celsius. En resumen, una vaguada en los niveles medios y alto de la tropósfera está provocando incrementos nubosos que podrían generar en precipitaciones de corta y larga duración, con ráfagas de vientos dispersos hacia distintos puntos del país. En las temperaturas que tendríamos hoy, Santiago 16, entre 16 y 19, Puerto Plata entre 18 y 21, la provincia de Duarte entre 21 y 22, en Constanza 12 grados Celsius, en la vega 18 a 21, en Monseñor Noel entre 19 y 22 grados Celsius, en San Juan de la Maguana entre 13 y 15 grados Celsius, sigue muy pero muy agradable la temperatura en San Juan de la Maguana. Ya quisiera yo estar por ahí o por Contanza, ya quisiera yo estar por ahí o por Contanza. Lo más cercanía familiar, en San Juan de la Maguana, por supuesto, en San Juan de la Maguana, por supuesto, y ahí a 15, 20 kilómetros está la Mata de Farfán, nuestro pueblo de origen, nuestro querido pueblo de origen. Así que ya lo saben, Barahona registra, registra temperaturas de 16 a 20 grados, la mínima para el día de hoy. También en Barahona, la temperatura bastante, bastante agradable. Vamos con un poco de música, volvemos en breve. Sobre todo a ti y a mí. Vuelve, nuestra cama te extraña, vuelve, y mi cuerpo también. Vuelve, a revivir entre estábanas, la humedad del deseo, hasta desfallecer. A ti y a mí, a ti y a mí, nos han hecho un mar, fuego de cruces. Volvemos a la cafetera. Muchas gracias por permanecer en sintonía de este espacio informativo y musical que se transmite por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña. Estamos en la cafetera. El presupuesto para el 2020 en prueba de fuego en la Cámara de Diputados todavía no se termina de aprobar. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia define hoy el futuro del caso Odebrecht. Todavía se desconoce la suerte de 17.404 candidaturas que están inscritas, pero que todavía no se ha señalado si se aprueban o no estas candidaturas. Arrancan las fiestas populares en 2019 en la región sur de la República Dominicana. En el año preelectoral, el monto para subsidio aumentó a 1.266.8 millones de pesos. La República Dominicana registra 742 homicidios intencionales en los primeros nueve meses del 2019. Hay que también señalar que una información que está en los diarios de circulación nacional arrestan Dominicana por dejar niña de dos años sola en un carro mientras estaba de compras. El PRM pide más restricciones a funcionarios en campaña. La verdad es que está haciendo el ridículo, está llegando al ridículo el PRM. Está llegando al ridículo. Deberían aprovechar más el tiempo. Los tiempos para el PRM corren, corren muy rápido porque están en la oposición y deberían estar presentando más propuestas al electorado. ¿De qué van a hacer si llegan a hacer? Miren, esto en estos tiempos ya. Aquí se está en campaña y ya ni siquiera la Junta Central Electoral será capaz de controlar lo que está pasando. Y esto va a ser muy, pero muy sui generi estas elecciones. Sui generi en el sentido de que tiene reales posibilidades el PRM de ser quien desaloje al Partido de la Liberación Dominicana del Palacio Presidencial. Tienen las posibilidades. Tienen las posibilidades. Ahora, tienen que aprovechar sus tiempos. Tienen que aprovechar sus tiempos. Tienen que comenzar a presentar las propuestas. ¿De qué van a hacer esto? No es de que a mí... No, 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 no. Porque María puede estar lavando y se le puede acabar el jabón. María puede estar en el río lavando y se le puede acabar el jabón. O el jabón se le puede ir, se le cae y, verdad, el río se la puede ir, se puede llevar el jabón. Entonces, tienen sus tiempos. Tienen sus tiempos. Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana sigue por sus fueros. Sigue en campaña. Sigue en campaña. No van a evitar. No van a evitar. Porque, ¿qué le quita a una persona que sea funcionaria, después que usted deja sus funciones de ser ministro, de hablar a favor del candidato de su partido? Sí. Estamos muy mal. Esas son las alegaciones del Partido Revolucionario Moderno, quien ayer ofreció una red de prensa y entregó un grupo de nuevas propuestas para que se incluyan en la resolución 3319 sobre la participación de los funcionarios públicos en la campaña al considerar que hay muchos funcionarios que están en campaña. Así anda la política, la política partidaria en este país. El Tribunal Superior Electoral rechaza otro recurso contra la candidatura de Leónel Fernández Reina. Y bueno, el Tribunal Superior Electoral, una de las altas cortes creada en el gobierno de Leónel Fernández Reina, con la última modificación constitucional, pues la reforma constitucional, hecha en ese gobierno de Leónel Fernández Reina, desde el 2010, es la reforma. Luego se produjeron dos reformas más a la Constitución de la República. y le ha ido bien al doctor Leónel Fernández Reina en esa alta corte. Parecería que todo lo que pase ahí, que vaya en contra de Fernández, le será aprobado. Le será aprobado. O sea, en este caso, rechazado. En este caso, rechazado. Entidades luchan contra la prostitución en Sosúa. Ese es un gran problema que tenemos con el turismo. Ese es un gran problema que tenemos con el auge del turismo. Tanto, no solamente en Sosúa. Boca Chica es el centro. Es la playa más cercana a los moradores de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y de otras provincias que no tienen condiciones de playa, que no tienen playa, que no tienen acceso al mar. En donde nos llegan turistas de buena calidad y también turistas de muy mala calidad que vienen a prostituirse y a prostituir niñas, niños, adolescentes, adultos. En fin, es un gran problema que lo sabe el Ministerio de Turismo. Lo sabe. Y poco se hace. Poco se hace en ese sentido. Es una gran responsabilidad estatal. Fundamentalmente estatal. Las instituciones hacen su trabajo. Pueden detectar a tiempo toda esta situación y formar a las autoridades, pero muy poco se hace. Además, todas estas perversidades que se dan están a los ojos de las autoridades, están a los ojos de los tour operadores que también son, se hacen cómplices, venden paquetes, posiblemente incluyendo estas situaciones como un paraíso donde estos turistas pueden hacer y deshacer. es muy lamentable esto. Pero esos son los riesgos del turismo masivo y sin cualificar. Y sin cualificar. Entonces, es un problema. El crecimiento en 2019 será bueno, pero no tanto como el del 2018. Se está advirtiendo organismos internacionales y locales para que el gobierno central se maneje con cuidado, sobre todo en este periodo electoral. sobre todo en este periodo electoral. Vamos a una pausa. Volvemos en breve con el desarrollo, otro desarrollo de alguna de estas informaciones que trae la prensa dominicana en el día de hoy. Está usted en sintonía de la cafetera. Un poquito de música. ¡Gracias! 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 Volvemos a la cafetera. Muchas gracias por permanecer en sintonía de este espacio informativo y musical que se transmite por estas radios y marronas la radio que te acompaña. Estábamos en titulares del tema de los homicidios. República Dominicana registra 742 homicidios intencionales en los primeros nueve meses del 2019. El 48% fue ocasionado con armas de fuego y el 36% con armas blancas. En los primeros nueve meses del 2019 se produjeron estos 742 homicidios en el país 57 muertes menos que en comparación con el mismo periodo en 2018. Una disminución de 57 muertes pero siguen siendo muy altos estos niveles de homicidios en el país. De acuerdo con los datos del boletín del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía el 48% de los homicidios fueron ocasionados con armas de fuego y 36% con armas blancas. Es preciso señalar que el 71% de los hechos ocurrieron en la vía pública destaca el boletín en las calles la tasa se sitúa en 9.6% por cada 100.000 habitantes. Además el boletín aclara que dicha tasa solo se refiere a los homicidios intencionales tal cual se desprende de la metodología del clasificador internacional de delitos con fines estadísticos de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito de los 742 casos registrados 503 fueron por circunstancias derivadas de la convivencia representando el 68% de este tipo de muerte. además dentro de la convivencia el 75% de los casos fueron por riñas y rencillas mientras que los homicidios derivados de las acciones delictivas registraron el 30% de estas muertes violentas para unas 225 muertes es decir 146 muertes fueron causadas por atracadores mientras que el restante 2% se le atribuye a los casos que no se han podido determinar todavía de verdad que que estas estadísticas meten miedo meten miedo en cuanto en cuanto a la provincia la provincia de santo domingo registró 199 homicidios seguido por el distrito nacional con 75 casos y en tercer lugar santiago con 61 muertes las tres con menos casos son santiago rodríguez con dos homicidios independencia y pedernales con tres homicidios cada uno y San José de Ocoa y Elías Piña con cinco casos cada uno el informe no detalla la tasa por provincia la cual se determina con el número de casos por cada 100.000 habitantes el asunto es que algunas de estas provincias son tienen bajo términos de población son el porcentaje de pobladores no llega a alguna de estas si se mide con todo el rigor sigue siendo la provincia de Santo Domingo y el distrito nacional donde más homicidios más violencia se genera en las calles en las calles ahora bien y uno siempre está preguntándose dónde están las políticas este observatorio es interesante es interesante los datos las estadísticas para planificar las políticas públicas dónde están dónde está la prevención del crimen y el delito el crimen y el delito o el delito y el crimen gente que sale a delinquir sale a atracar que se está haciendo para evitar para controlar los atracos los robos el que va a robar a una casa por ejemplo va armado o va con un arma blanca o va con un arma de fuego una pistola un revólver y eso y esas armas es para utilizarla es para utilizarla quien va con esas armas es más quien la tiene quien la posee es para usarla en algún momento dado de su vida ya sea en defensa propia ya la mayoría de las ocasiones estas armas se compran en lo que se denomina el por si acaso por si acaso alguien un delincuente entre a mi casa que la muerte llegue a la otra no a la mía yo voy a defender mi familia ese es el propósito pero muchas veces sucede sucede que se usan estas armas de fuego no solamente para defender la familia sino para agredir la familia o o usted que arma anda con un arma de fuego en la calle se le presenta un incidente y usted tiene esa arma de fuego y usted la saca y mata a alguien o hiere a alguien hay mucho por donde cortar en relación a esto pero donde están las políticas públicas es lo que uno se pregunta si el gobierno este observatorio es del gobierno es del ministerio del interior y policía que siendo oficiales estas estadísticas habría que ver como coincide con otras estadísticas de este mismo nivel que llevan organizaciones no gubernamentales hubo otras agencias oficiales que también llevan estadísticas y la verdad es que aterran las estadísticas pero hay que enfrentar esta situación e ir al fondo de lo que generan la delincuencia la criminalidad que van de la mano son hermanas ahí está el gobierno tiene que plantearse las políticas públicas y que sean efectivas cuál es el rol de la policía nacional por ejemplo en un departamento de prevención pues sucede que en una parte importante de estas estadísticas también está la policía también son civiles armados ¿qué se está haciendo? aquí en una ocasión alguien dijo que cuando el policía termina o termine su servicio debería dejar su arma de fuego en la institución pues sucede en algunos casos que se han visto que policías y miembros de la armada dominicana algunos están dedicados también después que salen de patrullar están dedicados a delinquir a atracar y si no atracan ellos prestan sus armas la alquilan alquilan las armas y esto es grave y esto es grave porque también si esa es la policía que está para resguardar a la ciudadanía para proteger a la ciudadanía y es la que también se está dedicando a atracar y a matar gente en las calles ¿a dónde vamos a llegar? lo cierto es que no hay políticas públicas claras bien definidas para enfrentar la delincuencia y el crimen callejero hemos llegado a la parte final de la cafetera muchas gracias a todos y todas por la sintonía mañana volveremos a encontrarnos en una nueva edición de este espacio informativo y musical que pasen todas y todos feliz resto del día mientras tanto lo dejamos con un poquito de música y manténganse en sintonía de esta radio que le estará acompañando durante todo toda la jornada de este día martes 17 de diciembre del año 2019 bendiciones para todos todos y todas que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado labios que suplican que un milagro te devuelva a mis brazos que difícil es emperar de lleno a una vida sin encantos donde ni la pena puede obrarse en la inmensidad de un llanto y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras triste maldición es mi corazón una nave en el turbulento mar desafiando la fuerte tempestad de eso que llaman amor tu lobo de mar hacia donde están una nave has de llevar sin preocuparte apenas que rumbo tomaremos dime capitán tu que conoces las aguas de este mar si después de pasar la tempestad dejará sobre la calma un inmenso vacío entre mis brazos o tal vez un corazón hecho pedazos Radio Cimarrona una radio ciudadana y comunitaria que te escucha de este mar un enmenso vacío que te escucha un enmenso vacío un enmenso vacío